¿En cuánto influyó que esté Polenta en el equipo para tu Vuelta Nacional? Justo hasta ahí. La verdad que me dio para adelante y estuvimos en contacto todos estos días. Y bueno, ahora estoy con él. ¿Te convenció para que vengas? No, convencer no, porque yo ya lo quería, ¿no? Quería volver desde un principio. Y estuvimos hablando este último día y me dio para adelante. Y bueno, por suerte se dieron las cosas. ¿Minutos en el Clásico? Esperemos. Yo estaba entrenando y hoy ya hice táctico, estoy bien. Y bueno, a esperar a mañana a ver. El sábado tuviste una charla con Munúa. ¿De lo que puedas contar? ¿Qué te comentó el entrenador? Me habló del tipo de juego, cómo está jugando el equipo, ¿no? Que es un equipo joven, yo ya lo sabía. Vi varios partidos cuando estaba ahí que agarró. Y me gustó la idea y bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos arriba. ¿Tomas como una revancha este regreso nacional? Sí, tomo como una vuelta a casa más bien. Muy contento de que el equipo haya contado vueltas conmigo para las grandes cosas que está planeando. Y bueno, uno contento de estar acá de vuelta, aportarle todo al club. Uno siempre peleándola, como siempre, dejando todo. Y esperando la oportunidad del técnico, creo que. Que haciendo las cosas bien se me va a dar.